Noticia de último momento. Al menos 10 cohetes han impactado en la base aérea Al-Azhar, en Irán. Allí se alojan miembros de las fuerzas militares estadounidenses. Capri Ars Obey, uno de los comandantes unitas de las fuerzas paramilitares y unidades cercanas a un patrón, aburrido a César y Medellín, y la policía no te reliquen. En el cuerpo de la Guardia Reunión, hay una dinámica que en Irán. Ahí no, J.C., para nada. Así mantendrán el círculo de la personalidad de los caras. Y bien, la humanidad está a solo 100 segundos del apocalipsis. Comienza el show, no digas que no, si el tiro de gracia se detonó. Justo antes del disparo el diablo se abotona, abandona a la persona si la víctima cayó. Más bizarro, la lista es larga, de tanta mentira ya existe el pero que valga. Querías de trompeta la llamada, nosotros mismos somos el jinete que cabalga. De mis palabras puedo lamentarme, interno fuego y por una chispa al mundo. Estoy en el tercer piso viendo el mundo calentarse, espero llegar al séptimo para lanzarme. Profecías de exterminio constantes, amenazan con terminar nuestras vidas humillantes. No se espante, la burla es incesante, deseando apocalipsis para hacer la vida interesante. Bastante malas voces de gestantes seres, diciendo que hay nazis vestidos de mujeres. En verdad es lo que quieres, si lastimas a terceros de respeto, la respuesta no la esperes. Si culmina y combina sin fingir, vas a sufrir si tú quieres salir de la vitrina. Vivir en la mina no es vivir, si salir de la rutina ya es parte de la rutina. En un mundo de monstruos, que no va a frenar hasta no dar más. En un mundo de locos, gana el más letal vivir o matar. En un mundo de monstruos, que no va a frenar hasta no dar más. En un mundo de locos, gana el más letal vivir o matar. Ya se sabe la que va a caer, tampoco es tan difícil de ver Miles de muertes por el poder, tu miedo es el placer de ese ser Dicen se empañan el ente y que nos da el año siguiente Si de cerca se ve la muerte, vi, ven al dios omnipotente Buscan a toda la salvación desde zonas donde nunca nadie antes escuchó El poder de mis personas es lo que me contagió La fe al barrio no abandona aunque ya lo haya hecho dios Robots en programación, modo hibernación Llego hasta el panteón sin conexión con la tierra Control que se ejerce en la alimentación ¿Acaso no ves la condición en las sierras? Toros en la teletradición familiar En vivo la tortura y el maltrato animal ¿Pero qué vas a pensar? Sobre doble moral Si la vaca más cuernuda la dejaste en tu hogar Ignorancia deja el credo en fechas festivas Bebo, ahí va el plan del choricero Sale el IVA y nos lo aplican de nuevo En un mundo de monstruos Que no va a frenar Hasta no dar más En un mundo de locos Gana el más letal Vivir o matar En un mundo de monstruos Que no va a frenar Hasta no dar más En un mundo de locos Gana el más letal Vivir o matar El tiempo pasa, aquí no me voy a quedar Tuve problemas que me pudieron matar Lo logré superar Y no pretendo quedarme atrás Como la madre sola que lleva a sus hijos a estudiar La mente pobre se aprende a drogar Viendo la tele, viendo a los demás Hay que educarse, bonito estudiar Hay que cultivar para cosechar Mujer aprende con quién caminar Aquí cualquiera te puede matar Niña aprende con quién hablar Las mentes pobres aprenden a engañar Solo un sentimiento nos puede salvar Y es amar, es un ideal Un mundo donde valgamos igual La conciencia nos enseña a respetar Malcria un hijo y lo vuelves un criminal Bam, bam, a ningún lugar Momento de despertar A las seis de la tarde ya todos tienen cara de criminal Y por eso hay que voltear Señor presidente que hay que trabajar Subir el salario y bajar El impuesto federal Estoy gritando por aquel que nunca se llega a escuchar Esto no es tequetón para bailar Aunque no me sale mal Música para pensar 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 Música para pensar